Esta última partida tal vez, tal vez, porque el equipo de G-Pride está sometido a ganar dos juegos más si es que quiere voltear la serie, porque hamburguesa viene de ganar el primer match y está a punto de coronarse campeón de esta Oros League con honor T. G-Breaker va a poner el Islas y ahora vemos un Never Spirit que va a estar a manos de Darmago y hablando de este personaje, lo ha nerfiado justo, a punto de caer, está muy dañado aquí Stinger apenas con unos 80 puntos de vida Es que la propuesta del Tiny de Lufren, aparte de Othle, le vale mucho a Kaiko mira su habilidad, esa avalancha y todo, se termina matándolo al Morphin mientras están en la parte superior, logran llevarse a Stinger también la baja de este Ensign Apparition y es uno por uno, pero empobrece el final para el equipo de hamburguesas van a matar en la parte de Bota el Morphin de Madara que ya renace mientras en la parte media había un poco de cariño por Fano y los jugadores en la acción en la parte superior del parecer el Zoom es colocado, Life Steeler empieza a ser perseguido a ver si es que Héctor se logra salvar, el Cold Pit también y a ver si es que termina congelándose, no y va a continuar, y acá puede colocar un siguiente Zoom, tal vez contra Héctor creo que no tiene un punto con Rage y termina siendo el final de escopetería, ahí está coloca en Rage, sabe que es necesario mientras tanto, en la parte de Bota, otra vez es Whisper con su Tiny para matar a CKT, pero también le puso la vida de Scottie porque el Vortex es una parte media para castigar aquí en el Ember Spirit Gipride va 4-2 y salen las runas de Bota en este momento y en la parte de abajo, Tini se mete con todo le quita la runa de Bota y este Oracle ya me llega Spirit Breaker, le levantan y listo rematan con ese tos a CKT y a Morphin también se van nuevamente casi lo matan un golpe más vamos a ver si lo logran, ahí está Oracle que lo salve finalmente a la justa, así queda muy poca vida va a dar en estos momentos 4-3, sí, el Spirit Breaker ahí más cerca cuidado, eh, cuidado que en la parte top también hay acción al parecer pueden llegar a matar al Singer a ver si es que vamos a la parte superior porque termina siendo la caída de Lansing Aparition y es por manos de Sankor fuerte, repetimos y aquí vamos a siempre mencionarlo, eh porque eso también tenemos cuidado y ojo que van a intentar continuar y es ahora contra el Life Killer llega el Discord Spirit Goldlane y por manos acá de Chris Brown para intentar ayudar y lo consigue la baja de Sward pero la vida de Scott Spirit también ha perdido la vida y es por manos de Madara pero otra vez ahí está el objetivo pone la marca, el todo es la avalancha y se caga con muy poca vida pero finalmente se salva a las justas no tiene ultimate todavía ese Spirit Breaker así que no van a terminar aparte top, hay problemas el Storm Spirit sigue en el ingreso por manos de Spirit Brown intenta castigar acá a la línea el estudio descolocado sobre el Storm pero eso es el daño, el charge le da la visión y acá un golpe más y lo va a rematar el Spirit Breaker no te creo, Tess Hunters al final se salvará y muere en esos momentos de Lansing Aparition a manos de Sward le cuenta cancela la marca también ese Spirit Breaker claro bien jugado en este mundo ahí bajo el Storm y ojo de Whisper no Whisper está haciendo su fiesta en la parte de este juego Whisper dominating para él Botella Face Boots Carlos Potfield termina colocando el Force Unence también el Breaker para colocar el Storm terminando la visión sí, pero el Bull 2 para darle la resistencia a estado y así evitar el castigo prolongado y también se suma el Emper aunque la llegada del Tiny marca una diferencia un golpe más Reincarnation por manos del señor Sward pero Life Stealer para empezar a pegar cuidado también el Storm Spirit para castigar la CKT evade muy bien el Storm por manos del Bull Lating pero el segundo no lo va a terminar sacándolo ahí está la marca pero al final logra matarlo a CKT Scottfield Bull Lating una vez más el Overload termina ralentizando y Héctor le quiere a ese último vuelve lo consigue al final Héctor para matarlo a Sward avalancha de nuevo por manos del Port Tiny está haciendo de verdad un papel importante Chuy en esta partida porque logran llevarse también a TZ Hunter y el equipo de hamburguesa en una rotación donde pone el protagonismo en todas las teamfights en la línea de top lo gana 8 a 7 casi siempre en todo este juego bueno en el primer juego también hamburguesa la coordinación ¿no? han visto la coordinación hamburguesa los cuatro muy dañados pero igual juntos hablándose de qué poderes tiene por ahí para poder conectar objetivo acá el Morphlin vamos a ver por un costado entra Whisper Life Slash la avalancha va a rozarle ahí está rozó el efecto y va a caer también este Morphlin otra vez continen de punto madera está un poco adelante esto no me gusta pone Open Woods Life Slash y la avalancha y va a morir de nuevo Morphlin por tercera vez consecutiva bueno SENDE le pone también Stinger y ojo con esto van a felices Amorvista va a ir con todo literal va a tropeñarlos porque intentaban aquí con el Charge con el Seguro y el Thor Spirit para pisotearlo a cerca y no solamente a él también a la Lina y ojo más se sumará a la lista de muertos el rematente termina quedándole cortito y el segundo si le funciona pero el Thor Spirit también dice yo soy tu hermano yo también me muevo con facilidad y es un doble kill para Craig Brown van a buscarlo aquí en la Sport tiene Reincarnation creo que sí pero otra vez Madara regresa a la pelea debe tener cuidado Breaking ha muerto y creo que la van a dar por la segunda vez a ver si es que termina siendo la segunda caída aunque la avalancha detiene por unos segundos el Charge por los manos de Scott Field termina siendo cancelado por ese ápido strike mientras la pelea se prolonga y esto no es favorable para el equipo de hamburguesa Storm Spirit sin nada de maná puede terminar haciendo la baja el tos hoy lo agarra de pelota muy buena jugada coordinación por parte del equipo de hamburguesa y logra salvarlo a Chris Brown y justo lo que te hablaba de esa coordinación en la anterior pelea eran los cuatro que están ahí hablando así y nuevamente ahora Whisper le dice yo te voy a salvar de esta situación muy peligrosa ahora Chris Brown va a sacar supongo que un aplauso en este momento en la parte de medio nuevamente tiene inicia y va a llevarse a la vida ahora con los fueron de falsas promesas se salió por el momento ahí llega Darmago el aislas el aislas ya lo frenó la regeneración pero vamos a ver si se muere finalmente a manos de ese ancien aparito mira eh esto es una masacre total por acá mientras Darmago intenta escapar el tos termina matándolo mandándolo a Madara y el Tiny de Whisper se logra salir mientras Chris Brown encargando a su telemanio no es solamente él sino de Dark Mago Chris Brown haciéndose un doble kill aún el Tiny con vida y acá Madara mira Madara como que se resiste y todos se quedan mirando eh la pausa pero creo que esto Miss dice ok creo que ya sabe no es que Madara ya sabe su destino no es que Madara se encuentran con este Rai King va a caer entonces si la regeneración va a revivir vamos a ver si lo aprovecha el equipo de G-Pride bueno en estos momentos el aislas que también llega va a impactar contra Oracle puede saltar a Chris Brown la marca llega de Spirit Breaker si Salon Valle será suficiente no se sabe con ese Face Edit llegó el Storm Spirit también bueno fue de daño quiere llevarse de casa la falsa promesa muere también otra vez también llega a dar Mago van a matar ahora a Chris Brown vamos a ver si lo logran todos los Fire Relay ahí está el Purifying Flames para acabar con este Storm Spirit el Spirit Breaker que quería matar al Courier el Spirit Breaker y ahora van a juntarse las partes del equipo de la hamburguesa para llevarse esta tienda la parte de medio llega un Charge y creo que no es contra Madara si lo van a buscar a Madara le van a y había una de dinero pero mientras van a eliminar a la parte de la torre en medio muy cercana y puede ser la puerta de esta línea le coloca el Padre Proma es que tiene que escapar el usa de Laguna Blade en última oportunidad porque se se muere de la línea si termina siendo la caída pero también el Star Spirit Bull Lane intentando ir pero le da el rango suficiente para que Dark Mago lo pueda castigar ahora Stinger siendo quemado por el Flame Guard de Dark Mago Ember Spirit termina siendo acompañado por Madara el Brain Heat y el Leir para matar al señor Stinger mientras tanto CKT termina cayendo por parte de K1 y continúa acá a través la toma de Kill y creo que el Ember Spirit ya no tiene o tiene un remanente más el Charge sale le da el tiempo para que pueda llegar Whisper tal vez Nerd Sky y ahí está fácil no pero hoy el Leir no tiene cargas el Toss empieza el daño por mano de Night Killer ahora si no tiene oportunidad de huir el Leir el Leir oye de Stungbusters por mano de Seth Hunter para salvarle llega Madara para brillar pero no es al final Sward que marque el Kill la baja de Scotty y Dark Mago se lleva el Tidy hamburguesa pierde un poco el control en esta Teamfight está con una Kevin Salver y en la parte de medio van a llevarse la vida ahí está hasta la Ice Blast no le van a dar respiro se muere también el Berfield le quitan la racha de Kill the Free llevamos 14 25 mientras tanto Life Stealer buscando acá este Oracle que es otra presa otra de sus comidas favoritas está con la falsa promesa igual el Gordy cuidado Gordy coloca Stringlese también el daño de remanente avanza Whisper sabiendo que la vida está un poquito acercas terminan matándola alguno de los dos si la caída del Break pero la línea se queda con muy poca vida la conforme está ahí y el Morphine de Madara el Nero Strike para intentar acá se quiere alguna más pelea más y ahí está Life Stealer de K1 para lanzar Castiguer y el doble kill para Mato y Chris Bravo la avalanche y el Top pero es por parte del Morphine lo van a desarmar cuidado el Spirit Bessel el Top también lo tiran hacia los chicos de Hamburguesa y es el único con vida te cuento Chuy pero tiene que salir de la base están sobrestintiendo todavía hay segundas torres y el equipo de Hamburguesa a reposicionarse en esta siguiente pelea que pasa con el equipo de Hamburguesa pero ahora sí tiene que tratar la parte inferior saben que esto después del equipo de Sport que le están dando un pequeño campo en recuperación más early en la parte de Bota y está comiendo inmediatamente el Nero Strike y no se va a terminar cancelando y ahora sí está jugando con la animación nada más para meterse de cara siempre para matar a la Lina y al final termina siendo el kill para K1 el Ice Last que puede ser el Fals promes por parte de CKT para alargarle para alargarle a ver que termina siendo la muerte se logra salvar al final se logra salir por el Pain de Dick creo yo que lo expuló el Oracle pero la tercera torre cae en la parte inferior y se escucharon Chubui tiene que producirse en barracas y ahí está van a buscar también a quien al Raking de Sward que salía con el TP llegado por acá el Dino nuevo remanente se mete de cara atropella todo el mundo Free Breaker pero mira hace la baja a Rick Arnissius a ver cuando le va a durar esa misma vida al Raking el Ice Last para explotar también a quien afecta que el Morbin ha explotado la cumbre del Ember Spirit intenta defenderlo esto el equipo de G-Fry le va a meter de cara el Laguna Blade termina siendo la muerte del Storm pero lo ha cantado Chubui es el GG World Play para el equipo de hamburguesa que se orona como campeón de la Orus League Gono Norte así de bien jugado por el equipo de hamburguesa nos está dando ese nivel que nos desnubro en la minor y ahora en este torneo de Orus League así que felicitaciones al equipo de hamburguesa y felicitaciones a K1 a Chris Brown a Whisper a Stinger y a Schofield también que ha entrado el equipo y le está haciendo muy bien ahí acaban de obtener este torneo 3, 2, 2 3, 3 ajá 2, 2 3, 3 2, 2